Parece que Petróleos Mexicanos tiene todo controlado ante el desabasto de gasolina en algunos estados y aseguró que todo se debe a retrasos en la logística de distribución y no a la escasez de producto. Pemex informó a través de un comunicado que el restablecimiento del suministro de gasolina avanza en Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Estado de México. En el documento, la empresa aseguró que en México tiene suficiente hidrocarburo para cubrir la demanda y las acciones implementadas permitirán que el abastecimiento se normaliz lo más pronto posible. Reiteró, a nuestras terminales de abastecimiento y despacho cuentan con los inventarios suficientes para satisfacer la demanda de la población, por lo que el país no enfrenta desabasto ni escasez de los productos. Pemex anunció que continuarán los trabajos para reforzar medidas para erradicar el huachicoleo en el país, enfatizó, la empresa apela a la comprensión y apoyo de la sociedad y hace un nuevo llamado para evitar compras de pánico. Aseguró que las medidas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen el objetivo de evitar mayores pérdidas económicas para la nación y abatir la corrupción. Pemex aseveró que realiza un gran esfuerzo para incrementar hasta en un 20% su distribución en los estados afectados, mediante el uso de autotanques y carrotanques. Finalmente Petróleos pidió a la población que eviten compras de pánico de gasolina, y aseguró que el abastecimiento de combustible se normalizará pronto. Con información de Vanguardia, el Heraldo de México y la jornada foto, Artemio Guerra B. A. Z. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Powered ¡Gracias!